Chocolín 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 Y que fue bueno inventado ya en la universidad de Dartmouth en Estados Unidos Incluso Bill Gates de Microsoft hizo su propia versión de Basic Después salió Turbo Basic, Turbo C, en fin Entonces bueno miren aquí está mi computadora ya saben la retro, la Dell Dimension 3000 Que trae el Pentium 4, en este caso puse un disco duro IDE de 2 GB y ahí tengo el MS26.22 Bien acá vamos a ver el monitor a ver si no se ve muy borroso, vamos a poner la versión Aquí tenemos la versión del MS26.20 Bien aquí vamos a ver el directorio Y luego vemos que acá abajo está el software, vamos a dar cd software Luego el directorio nuevamente y ahí está amigos cd basic Y ya nuevamente basic que es el ejecutable Y pues aquí tenemos la pantalla amigos de basic Que dice ahí copyright de Microsoft del 1982 Ya que estoy usando el MS26.20 Entonces ahí dentro de ese ya venía el compilador de basic Bien entonces aquí vamos a cargar con función 3 Cargar MIM Que es mi programa Ya está cargado y para correrlo el función 2 Vean aquí ya está el programa inicial Ahí me pide la contraseña Si ponemos cualquiera al azar pues Ahí me manda que Es incorrecta la clave Entonces esto es programación basic amigos Es una base de datos Es una base de datos Entonces ya ponemos el La que es Procesando y ahí está Ahora me Ahí hay que seguir las indicaciones Entonces es en mayúsculas la x Pulsar x Y aquí está amigos el Menú principal de mi programa Bienvenidos al programa Esto de MIM interactivo De Sergio Colín Bien entonces aquí está de mayo del 2000 Entonces un menú en el cual hay que escoger De la A a la F Vamos a ver la A Y ENTER Y bueno vean aquí ya tenemos información Y ya de aquí vamos a pulsar M para regresar al menú Entonces aquí regresamos al menú Vamos a ver la opción B Y bueno amigos aquí estamos en el menú de ovnis extraterrestres En fin para regresar al menú pues hay que pulsar la F Regresamos atrás Esta era una base de datos que ahora pues bueno podemos hacer una serie de páginas en Word Por ejemplo o con Access verdad En ese tiempo pues usaba el basic Vean que hay colores intermitentes y demás Este era mi programa maestro Entonces para salir ya del programa hay que pulsar la F Y salimos al Al menú principal de basic para ver ahí la La lista de cómo está el archivo Bueno el programa vean Está una serie de comandos Print, color Y acciones de goto O goto Ir a Condicionales If Then Si Una variable es igual a x Entonces ir a tal lugar Entonces aquí está mi programa amigos viejito de Escrito en basic Aquí abajo tenemos pues por ejemplo el F1 para lista F2 Correr el programa F3 cargar F4 salvar Y aquí hicimos alguna corrección En fin amigos aquí está el programa Igual el close para limpiar la pantalla Y ya para salir al sistema es system No es exit es system Y vean ya salimos al ms2 Al ms2 Es así como Se hacía Y ya de aquí pues estamos nuevamente ya bajo ms2 Pues este fue amigos el programa De basic Que les quería compartir es nada más Hay un Un detalle que tenía yo Es que si este basic es muchas lineas Y ya ven que hay que ir dejando espacios para ir añadiendo algunos Algunas sentencias extra Entonces si es muy muy tardado Para hacer simplemente una pantalla de caracteres Entonces este Ahí estaba el detalle Espero les haya gustado amigos Los que conocen el basic Pues bueno ya me entenderán Muchos programas ya ven que de juegos Estaban basados en basic De ese tiempo con la tari y demás Bueno pues soy Checolín Y nos vemos para la próxima Gracias Checolín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!